Hola, es un gran gusto estar aquí con todos ustedes. Como ya habían dicho, soy el team leader del equipo que trabaja para Microsoft en Luxoft. La verdad es que estoy muy, muy feliz de estar trabajando ahí. Estoy muy feliz de estar trabajando con Azure, que es una tecnología que me encanta. Y sobre todo, estar conviviendo con personas que son increíbles y que son unos desarrolladores increíbles y que me ayudan a aprender cosas todos los días. Bueno, esta plática básicamente vamos a hablar sobre microservicios, pero voy a platicar más o enfocarme más hacia las cosas de .NET. Entonces, yo sé que aquí hay dos meteras, ¿cuántas hay dos meteras aquí? Creo que son las buenas. Me imagino que también, bueno, la mayoría son de Java. Entonces, sí se puede aplicar lo que estamos viendo aquí a la parte de Java. Desconozco cómo se aplica, pero básicamente el principio es el mismo. Entonces, pues vamos a iniciar la plática. Entonces, como ustedes seguramente han trabajado con aplicaciones, ya han desarrollado diferentes aplicaciones y el modelo de arquitectura de aplicación clásico, el que se ha estado usando durante estos años, es el tipo de aplicación clásico, es el tipo de aplicación clásico, es el tipo de aplicación de capas. ¿Alguien ha desarrollado aplicaciones en capas? Alcen las manos, no, no, sí, no, sin pena, no hay problema. Entonces, este modelo de esta arquitectura por capas ha sido muy utilizada en los últimos años. La verdad es que cuando lo vimos, nosotros creíamos que era la panacea, que esto iba a ser súper guau. Y sí, o sea, el desarrollo por capas, pues tiene varias características. Pues en primer lugar, cada capa tiene una tecnología muy específica. O sea, ustedes en su capa de frontend, no van a poner cosas de SQL, ¿verdad? Espero que no, de base de datos, no. En su… hay entre sus capas, se pueden comunicar por medio de interfaces. ¿Sí se comunican con interfaces? Sin pena, sin pena, no hay problema. Sí, entonces estas interfaces, pues se comunican con las capas. Cuando ustedes hacen componentes dentro de las capas, están fuertemente acoplados. Entonces, ¿a qué se refiere? Que si cambias una cosa, una clase dentro de tu capa, pues ya se tronó por otro lado algún otro método que tengas que esté llamando a esa clase. Y bueno, en .NET, nuestros compilados siempre salen en DLL, en librerías que llamamos DLL. En Java es .jar o algo así, .jar. Ah, bueno, entonces las ponen en librerías y luego se llaman unas a otras y así bien mono, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que pasa con estas aplicaciones? Que tenemos un pastelote, ¿no? Un pastelote que en la base puede ser nuestro llamado a nuestra base de datos. En la parte del medio, la vainilla o el merengue, lo que ustedes le quieran poner, son sus reglas de negocio. Y en la parte de arriba, pues está el frontend, ¿no? Y ese frontend es el que nos muestra y que él ve el cliente y es muy, muy bonito. Y que, pues si le quieren untar un alrededor para como capa de seguridad… Bueno, esta arquitectura tiene ventajas y desventajas. La ventaja es que es el desarrollo muy simple, ustedes ya se lo saben, ¿no? Pues voy a hacer mi backend y mi frontend y la capa de… voy a tener una capa de acceso a datos, una capa de reglas de negocio y una capa de frontend, ¿no? Y hacer salen de memoria. Y hay una… en .NET las llamadas entre los componentes de las capas son muy rápidas porque se usa el IPC, pero no sé… en Java es algo muy similar. ¿Y cuáles son las desventajas? Es que hay un fuerte acoplamiento entre las capas. Imagínense que ustedes quieren cambiar toda la capa de base de datos, ¿no? Se la quieren echar y quieren cambiar la tecnología de la base de datos. No quieren usar… se migran de SQL a una no relacional, a MongoDB o algo así. Entonces, pues están sufriendo todo. Vamos a sufrir todos porque tenemos que cambiar todo. No se pueden escalar los componentes de manera individual. Imagínense que ustedes tienen muchas peticiones hacia su capa de business rules y necesitan hacer esa capa más grande. Pues en el modelo del pastel, pues se nos descocharinga todo el pastel porque va a quedar como que si quieren agrandar esa capa, pues tienen que agrandar todo el pastel o hacer más pasteles, ¿no? Las actualizaciones y los arreglos tienen que esperar y las que sufren o los que sufren aquí son los QAs. ¿Por qué sufren los QAs? Porque tenemos que hacer un cambio. No, es que ya estoy haciendo las pruebas. No, espérate porque tengo que hacer el cambio. Y los pobres están sufriendo, nos tienen que esperar. Y pues es difícil llevar a cabo una metodología ágil. ¿Y por qué es difícil llevar una metodología ágil? Porque al fin y al cabo, cuando ustedes están haciendo sus user stories muy monas y que dicen, no, que voy a hacer un diseño, vamos a ir trabajando en paralelo, no sé qué. Y de repente descubren que su capa… no pueden avanzar hasta que tienen todo lo del backend listo para empezar a trabajar en otro lado. Y eso hace muy difícil porque al final su metodología ágil se vuelve encascada. La que sigue, por favor. Entonces tenemos nuestro pastel, muy bonito, que esto nos sirve, este modelo del pastel, esta arquitectura del pastel nos sirve en aplicaciones que no cambian mucho, que tienen una… que tienen… siempre están haciendo lo mismo, son pocas las modificaciones que se le hacen. ¿La que sigue, por favor? Pero ¿cuál es el problema? El problema es que todo cambia. Y como ustedes se han dado cuenta, por ejemplo, en nuestros viejos tiempos, cuando estaba el Flash, todo mundo usaba Flash. Y todo mundo tenía Flash en sus aplicaciones y Game Money y todo eso, y de repente Flash desapareció de la noche a la mañana. Y yo hasta me ofendía cuando veía sitios con Flash. Pero pues eso es parte de cómo están cambiando las aplicaciones. Entonces, ¿qué es… ahora yo les voy a platicar de otro approach de arquitectura y la arquitectura es en microservicios. ¿Por qué queremos usar estos microservicios? Bueno, porque son… el escalamiento individual entre cada uno de los componentes de la aplicación es muy fácil llevarse a cabo. Es muy fácil hacer un desarrollo ágil entre los equipos, porque un equipo muy pequeño puede hacerse cargo de un servicio en específico. Y también se puede hacer una mejor utilización de los recursos. Me refiero a los recursos de desarrolladores, del equipo de CUAD, también de todo lo que van implementando para, digamos, de infraestructura para montar su microservicio. Bueno, ¿qué es un microservicio? Las aplicaciones de tipo microservicio se componen de servicios pequeños, presionados independientemente y escalables, enfocados al cliente, que se comunican unos con otros por medio de protocolos estándares e interfaces bien definidas. ¿A qué nos referimos con esto? ¿Qué un servicio se va a dedicar a algo en específico? Imagínense que ustedes están… ganan la licitación del SAT, ya les toca hacer todo el servicio del SAT, toda la plataforma del SAT. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer en un microservicio en vez de poner todo por capotas? Entonces dicen, ah, pues este servicio se va a dedicar a dar de alta a los clientes, este se va a dar de alta de facturar, este se va a dedicar a timbrar y este a hacer las declaraciones anuales. Entonces a eso nos referimos con que los servicios se dedican a cosas muy específicas. Bueno, ¿qué hace un microservicio? Pues encapsula, como ya les había dicho, un escenario de negocio muy específico, se puede realizar por medio de equipos muy pequeños, o sea, en vez de tener un pastelote, van a tener un muffin. Entonces el muffin ya encapsula una sola función de negocio. Ese muffin puede tener cualquier framework o lenguaje de programación. El código, bueno, consiste, ese muffin es algo muy padre de los microservicios, porque cuando ustedes, no sé, en AWS, cuando ustedes montan aplicaciones en la nube, esas máquinas virtuales son stateless, o sea, o mantienen algún estado. Sí, ¿no? Sí, depende. Hay veces que lo puedes hacer, pero por ejemplo, en el caso de Azure, cuando nosotros montábamos cosas en las aplicaciones, las máquinas virtuales eran stateless, entonces cuando tú guardabas algo en esa máquina virtual y luego llegaban los de Azure y les daban mantenimiento, se tronaban todos tus cambios y ya sufrías. Entonces aquí lo que hacen es que te dan ese microservicio y tú puedes guardar datos o estados dentro de tu microservicio para saber qué es lo que está haciendo ahí y eso es muy padre porque ya no tienes que depender de una base de datos, sino que ya está incluida en el microservicio. Pero si lo necesitas, pues ya lo puedes mandar a una base de datos. Algo muy bonito de los microservicios es que tienen unas URLs únicas para su localización, entonces ustedes ya saben con qué microservicios se pueden comunicar y es de manera muy simple. Y algo así súper guau de los microservicios, que creo que es algo que también ha jalado mucha gente a usar los microservicios, es que son resistentes a fallas y permanecen consistentes. Entonces, eso es a qué se refiere, a que los tenemos… Háganme cuenta, nosotros tenemos dos muffins y uno de los muffins lo abren y se echa a perder y cuando el muffin ve que el otro se echó a perder, pues como que se clona y hace otro muffin. Entonces, eso es algo muy padre, que los microservicios se pueden monitorear y dicen, ah, no, pues este ya falló, no, pues este se autocopia y crea otra falla. No, ustedes pueden echar a andar como cinco nodos, o sea, cada muffin, cada servicio es un nodo, no, cada servicio tiene nodos, o sea, que tienen como máquinas virtuales que ahí está la aplicación y cuando una falla, dice, no, pues esta está fallando, pues mata esa máquina y luego distribuye la carga entre las demás y eso es algo muy padre. Entonces, ¿cuál es la ventaja y la desventaja de usar microservicios? La ventaja es que el encapsulamiento de funcionalidad es más simple, o sea, ustedes pueden saber qué funcionalidad va dentro de cada microservicio. El escalamiento puede ser independiente, ustedes no necesitan escalar todo el pastel para tener más funcionalidad, sino que ustedes nada más pueden crear muffins o servicios individuales e irlos escalando de manera que ustedes lo necesiten y ya cuando no los necesitan, pues ya los matan, no hay problema. También se pueden crear pruebas independientes, entonces nuestras queridas CUAS ya no van a tener que esperarnos a que terminemos de hacer todo desde abajo hasta arriba, sino que ya pueden, nosotros al terminar un servicio, ellos ya pueden estar preparados para decirnos dónde está mal o todo lo que está padre. La administración se hace de manera independiente, o sea, ustedes pueden hacer implementación o pueden deployar un microservicio independiente de los otros microservicios, no tienen que deployarlos todos al mismo tiempo. Hay un enfoque sobre la funcionalidad del negocio y eso es una ventaja no solamente para ustedes, sino que es una ventaja para el cliente, porque ya ven que siempre nos están presionando. ¿Y cuándo está bien? ¿Cuándo va a estar eso? El feature de la impresión de facturas, ¿cuándo va a estar listo? No, y tú así de, no, espérate, ¿por qué todavía no he terminado? No, 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 es que yo lo quiero, que no se quede. Entonces, eso nos ayuda a que sacamos funcionalidad más rápido y tenemos un cliente más contento. ¿Cuáles son las desventajas? Pues las desventajas es que tienen más entidades independientes y es difícil manejarlas. Las implementaciones a veces se vuelven incomplejas, porque para saber cuál es el que cambiaron y todo eso, está un poquito difícil y también el versionamiento se vuelve un poquito difícil, porque ustedes le pueden decir, bueno, es que yo quiero que solamente se cambie el servicio, bueno, se cambie el código, bueno, cuando yo haga deploy, que solamente se deploye lo que cambió y entonces tú le tienes que cambiar la versión, pero luego si tienes un enredo con tus versiones, luego no sabes cuál cambió, cuál sí cambió. Entonces, sí hay que tener cuidado con eso. Bueno, entonces, y bueno, ustedes se preguntarán ¿y dónde viven estos microservicios? En AWS, pues no sé, pero en Azure, los microservicios viven en algo que se llama Azure Fabric y Azure Fabric es una plataforma de sistemas distribuidos, o sea, microservicios, que permiten de manera muy simple empacar, implementar y administrar estos microservicios. Entonces, aquí como les estoy mostrando, les estoy mostrando más o menos cómo está la arquitectura de la Azure Fabric y en la parte de arriba, pues ahí lo que tenemos son nuestras aplicaciones o microservicios y como ustedes pueden ver aquí abajo, hay una parte de transporte y federación, que si ustedes se imaginan, tenemos diferentes, cada microservicio está en un clúster y cuando hablamos de clúster, hablamos de un grupo de máquinas virtuales que están conectadas. Entonces, estas máquinas virtuales lo que hacen es que hay una máquina principal que dice, no, pues aquí el trabajo va para aquí, para allá y para cuya y este va a hacer esto y este va a hacer aquello, que no sé qué. Entonces, es muy importante que el sistema de transporte y federación funcione. También tiene un sistema de management, o sea, ustedes pueden entrar a la plataforma de Azure Fabric o en su entorno local, pueden ver cómo está la salud de sus microservicios y pueden ver, no, pues este nodo está malito, este nodo está bien, aquí nada más tienes dos nodos, aquí le puedes dar downgrade a tus nodos, entonces es algo muy padre. Y pues también tiene un sistema de testability, entonces imagínense todos esos nodos, cada uno de los nodos los pueden probar sin ningún problema y todo esto, de esta forma Azure hace que la implementación de microservicios sea mucho más sencillo en la vida real, o sea, ustedes ya no se tienen que pelear con que vamos a unirlos, vamos a comunicarlos y vamos a ver, vamos a hacer balanceo de cargas y a ver quién hace qué y todo eso, no, de eso ya se encarga Azure y nosotros ya nos quitamos los problemas. Entonces, ¿cómo quedaría nuestra aplicación? Entonces, nuestra aplicación en vez de tener un pastelote, vamos a tener unos muffins. Y esos muffins, ¿qué van a hacer? Pues esos muffins, por ejemplo, si yo tengo un muffin que se dedica a imprimir PDFs, pues ese muffin nada más se va a dedicar a hacer PDFs y entonces yo lo puedo probar. Pero si alguna vez se me ocurre cambiar, usan una tecnología de terceros para hacer PDFs, pero dicen, no, pues ahora ya lo hago a mano, pues nada más cambian el muffin y ya no tienen que cambiar nada más en la aplicación. Y es algo muy padre porque nos evitan muchos dolores de cabeza. Lo único que pasa en la aplicación es que pues nada, o sea, la URL sigue igual y todo queda igual y ustedes siguen trabajando y muy felices y contentos. En el caso, por ejemplo, que tuvieran mucha carga de trabajo para un solo servicio, entonces ya va escalando y de repente dicen, bueno, ya no estoy usando tanto y entonces ya se pueden hacer menos la cantidad de muffins. Entonces, es algo muy, muy padre. Sí, está interesante, la verdad es que es muy, muy interesante ver cómo se hacen los servicios, cómo algunos guardan los estados, otros no. Y algo muy importante es que siempre van a tener estos microservicios, van a tener así como un gateway principal, que es el que encarga de recibir todas las peticiones, recibe la petición, ve a quién le toca, a qué servicio le toca y le mandan las peticiones. Entonces, es algo muy, muy bonito. En la vida real, estamos usando los microservicios, pues sí, sí los estamos usando. Por ejemplo, los usamos en gateways, como les había dicho, o sea, que son puertas de entrada que reciben peticiones, para los perfiles de usuario, para los famosos carritos de compra. Imagínense, ustedes pueden generar un carrito de… en cada servicio, ustedes pueden atender, por ejemplo, tienen un servicio para el área de México y de repente tienen un hot sale en México y entonces necesitan más servicios en el área de México, entonces nada más multiplican esos servicios. Para procesamiento de inventarios y para los queues y los cachés. Entonces, en pocas palabras, haciendo la comparación entre el… le llaman ahora el tipo de aplicaciones monolíticas, a mí se me hace muy agresivo, pero bueno. Entonces, son las aplicaciones monolíticas o las aplicaciones de capas, donde tenemos nuestras capotas y cada capota siempre llegaba a la base de datos. Ahora, ¿qué es lo que hacemos con los microservicios? Pues tenemos servicios distribuidos, que se comunican entre sí, que guardan datos y que si es necesario para ellos mandarlo a base de datos, lo mandan a base de datos, pero si no es importante, entonces ellos lo mantienen, ese estado, esa información, lo mantienen en sí mismo. ¿Se puede escalar cada uno independientemente? Sí, sí se puede escalar cada uno independientemente. Se los pueden administrar independientemente también, o sea, no es necesario que la misma persona administre todo. Los podemos desarrollar de manera independiente también, lo pueden desarrollar de manera independiente. Y en equipos pequeños, que eso es lo más bonito, porque cuando tienen equipotes de más de cinco personas, ya las cosas se ponen medio desastrosas. Entonces, ahora sí que imaginen ustedes que tenemos nuestro servicio, nos contrataron para hacer el servicio del SAT y entonces estamos decidiendo entre qué es lo que quisiéramos hacer. El SAT en específico, como es una plataforma que tiene muchos servicios y luego tiene fluctuaciones de peticiones, porque no es lo mismo entrar al SAT en la época de mayo, cuando todos tenemos que hacer nuestras declaraciones o tratar de darse de alta por ahí de octubre, algo así, cuando estamos más tranquilos. Entonces, ¿qué es lo que tenía que hacer? Pues si tuviéramos que hacer un sitio para el SAT, hacer una arquitectura de tipo de capa, donde tenemos un pastelote y si necesitamos atender más recuesta, entonces tenemos que hacer más pasteles o hacer el pastel más grande, pues estamos desperdiciando recursos, porque igual no necesitamos todo lo que está dentro del pastel, sino necesitamos una pequeña cosa. Por el otro lado, si usamos los microservicios y tenemos algo así como el SAT y tenemos así como que, ay pues este microservicio se encarga de hacer facturación y este se encarga de dar de alta a los pobres que van a declarar impuestos y así, y cuando necesitan más, ustedes ya pueden multiplicar sus muffins y ya cuando no los necesitan, pues ya los matan o pueden cambiar la receta y los otros muffins ni se enteran y así, entonces sí le veo una gran ventaja, es algo muy interesante trabajar con microservicios, ya tuve el gusto de trabajar con microservicios, también he trabajado con aplicaciones de capas, entonces las dos tienen sus pros, tienen sus contras, pero sí, yo creo que sería muy bueno que lo tomaran en consideración y que la próxima vez que les digan, ¿y quién quiere proponer arquitectura? digan, y échense un microservicio porque les va a gustar y está muy padre, no sé cómo simplemente en AWS, pero en Azure es muy sencillo y la parte de la administración es un poquito más sencilla, entonces pues con eso yo creo que ya es todo, les agradezco mucho su atención. Hola, la parte de microservicios es en la nube o yo puedo en una red local hacer este desarrollo. Puedes tener microservicios locales, puedes tener implementaciones híbridas, o sea microservicios que trabajen localmente, se comuniquen con la nube o implementaciones solamente en la nube. ¿Y toda esa parte de la fábrica, igual local la tengo? Sí, sí, lo haz de cuenta, cuando vas a… lo que puedes hacer es que tú bajas el Azure Fabric, es un SDK y eso lo instalas en tu servidor o en tu máquina y ya desde ahí lo manejas. Ah, y otra pregunta, ¿cuáles son las consideraciones más importantes que tú has visto que deben de tenerse en cuenta en cuestión a seguridad? Porque pues si te podían hackear por una parte, pues ahora pueden hackear, o bueno, pueden intentar atacar a más partes de tu sistema, dado que está dividido en muchos. Mira, la ventaja de… bueno, nada, luego eso no tengo la experiencia, pero en Azure son muy seguros porque los microservicios, pues tú puedes ponerle la cantidad de seguridad que tú quieras, o sea puedes hacer los públicos, privados, los protocolos, usas HTTPS, los puedes usar certificados, los microservicios se comunican por medio de certificados, entonces no cualquiera les puede mandar una petición. Tú también, o sea, Azure también te provee mucha seguridad de por sí, entonces yo creo que sí son bastante seguros, pero tú también le puedes agregar más capas de seguridad en caso de que sea necesario. Hola, aquí, Marta Loera. Hola. Oye, para implementar microservicios en otras plataformas que no son Azure, ¿qué buenas prácticas o recomendaciones tienes para la parte de tener un control en el versionado y que no se te haga… Ay, sí, eso es muy… Bien, yo lo que… el control del versionado yo creo que lo debería… de cada microservicio o de cada función… de cada servicio lo debería de llevar el equipo, porque luego es… por ejemplo, a mí me tocaba deployar… en la aplicación que teníamos, teníamos como ocho microservicios y a la hora de deployar tenía que estar… A ver, ¿cambiaron este? No. ¿Y este? Sí. Bueno, ¿y este? No me acuerdo, que no sé qué, entonces tenía que irme al backlog a ver si le habían cambiado. Entonces, sí es muy importante que cada equipo del servicio se haga responsable y te diga, bueno, es que sí le cambiamos o no le cambiamos. Y ya con eso ya puedes decir, ah, bueno, sí, o este… o sea, sí le cambiaste, entonces ya le cambio la versión y ya se hace el deployment. Pero en el caso de que digas, bueno, está difícil comunicarse entre todos los equipos, entonces lo que puedes hacer es plancharte siempre a todas las versiones y pones una versión nueva de los servicios. Hola. Hola. ¿Qué tan robusto o qué tanta robustez te permite el manejo de servicios? ¿A robustez te refieres a…? Sí, en tamaño de aplicación. Uy, pues tener aplicaciones grandísimas, o sea, aplicaciones que tengan peticiones, haz de cuenta, aplicaciones como… bueno, es mi ejemplo favorito, ustedes han tratado de comprar boletos para Comic-Con, ¿alguien? ¿No? Es horrible. ¿Alguien ha tratado? Bueno, ¿alguien ha tratado de comprar boletos en Ticketmaster para, no sé, el concierto de Luis Miguel o algo así? Imagínense, los microservicios serían capaces de responder a peticiones de demanda fluctuantes, o sea, por ejemplo, cuando tú tienes un servicio, por ejemplo, Ticketmaster en este caso, y tienes el concierto, ahora va a ser el de… ¿cómo se llama? ¿Cómo? Ah, sí, el de Bruno Mars. Entonces imagínense, empieza la preventa y entonces ahí cómo distingues cuáles son peticiones reales de peticiones tipo ataque de DOS. Entonces el microservicio crece y expande de acuerdo a tu demanda. Y entonces ahí ya no… ya le permite acceder a los requests y ya, bueno, también parte de tu trabajo como developer es distinguir entre los dos. O más bien los de IT hay que distinguir entre los dos, pero sí puedes atender a una demanda que de repente todo el mundo quiera boletos y luego ya nadie quiere boletos. Entonces eso sí se puede y es muy robusto y puedes calar todo lo que quieres. La última pregunta, hasta allá. Porque lo hacen correr, pobrecito. Hola, soy Yeréndira. Hola. Nosotros en Amazon Web Services estamos implementando algo que se llama infraestructura como código. Que das cuenta que marcas la infraestructura y tienes un archivo como si fuera codificado. Para aquello de los entornos, que a veces el de desarrollo y luego lo montas en QA y luego lo montas en el cliente y resulta que el cliente ya tiene a sus servidores y ya no funciona nada porque no son las mismas configuraciones o el cliente te dice ay no, no quiero que te metas a mi server pero ya está configurado como me dijiste. ¿Cómo manejas acá en Azure esa parte de cómo pasarlo de tu bleeding edge que es desarrollo a QA y luego producción y que todo funciona igual? No, es algo muy bonito. Con eso nos peleamos todos los días. Con eso nos peleamos pero más bien en TFS en Team Foundation Services ahí lo que hacemos es hacemos nuestros build definitions y cada build definition le dices, bueno, este build definition cuando todo esté bonito y no sé qué, no sé qué entonces ahí le cambias le dices, bueno, ahí lo que vas a hacer es que vas a usar esta configuración y vas a apuntar a este servicio y lo vas a implementar en este lugar. Cuando dices, ah bueno, esto es para development así bonito y luego dices, ah bueno, entonces ahora quiero mi build definition para QA entonces, ¿qué haces? Ah bueno, entonces ya le pones los otros valores que tú necesitas para QA y también una cosa muy importante es que limitas los commits a cada uno de los ambientes o sea, ya no permites que hagan commits directos a QA o a producción como luego pasa entonces es algo muy padre o sea, no tanto los microservicios ahí sí dependería de que tú tuvieras tu plataforma de TFS bueno, en mi caso lo pusieras en TFS y en TFS pusieras tus build definitions y ya de ahí ya lo implementas al lugar al ambiente que tú necesitas.